El conductor de un trailer sufrió heridas leves en un choque en la interestatal 435 la mañana de este miércoles, así lo confirmaron las autoridades. La emergencia se dio en las cercanías de la calle Antioch, justo al frente de la autopista 69. Por el momento las causas del percance aún continúan siendo investigadas.